Yo, debo Calderón, don Omar, don Bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, usted de esto me lo ha andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi gana Y Alrandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como final Si fuera cardio, don Omar, nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta como en el rozumba Yo soy tu buco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el malito Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted de esto me lo ha andao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrastraron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero Con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en sus mentes claras Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un marmerero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao O se le come lo andao Oye A la gente le encanta Sacar pelleo Pero por profesión Otro polvo chinchero Cala, la sin hueso Soy chicharronero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un canso Pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que el papa upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle, callejón El bandido calderón Dicen que lo juzgando Se le agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un marmerero donde voy Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes no me lo han dao Ustedes no me lo han dao Los bandoleros Teo calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Teo calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros ¡Echo! ¡Echo!